Yo tengo buen olfato para saber cuando alguien necesita. Y eso me ayudó en el geriátrico donde trabajé. Había una señora que se la pasaba de mal humor, era amargada, resongona, se la pasaba metiéndose en las vidas ajenas y era como piano embrujado, se tocaba sola. Ahora, me di cuenta de que ella no había tenido la suficiente atención, así que hice los acercamientos pertinentes y se la brindé, se la di, digamos. A la vez, empecé a atender a un hombrecito ya mayor, que al principio no quería saber nada, pero lo convencí. Era humilde y calladito, pero estaba equipado con algo que parecía el monumento del parque de mi pueblo. De golpe, fue como que tuve una revelación, y una noche armé un trío con ellos dos. Mi corazonada tenía razón. Luego de eso, los viejitos como que se descubrieron, porque antes no se prestaba mucha atención. Se pusieron a conocerse mejor y se pusieron de novios. Aunque no parezca, yo me pongo muy contento cuando pasan ese tipo de cosas lindas. Y ellos fueron muy felices en su noviazgo hasta su muerte, unos años después.